Saludos para mi hermano Lenny, de Atención Lenny, que está desde Estados Unidos vía la aplicación. Mano Lenín, de Mano Guayabo, Mano Guayabo activo, Mano Guayabo Cargo Express, activo desde Nueva York. Mano Guayabo Cargo Express y todo el combo. Y se brega, estamos con la UCA en todos los camiones y trabajando, como anda la lección duro. Tú lo conoces, Mufa, muy duro. Claro, claro, demasiado duro. Un saludo a mi hermano Harley, también durísimo, que anda en la avenida, el mejor. No bulto. Llegaron ellos, los especialistas. Entren, siéntense, por favor. Los especialistas. ¿Sabes por qué este show se llama la UCA? La Universidad de la Calle. Porque los miembros son expertos en todos los temas del género urbano y de la industria. Escucha lo que después será noticia viral. Esto es Los Especialistas de la UCA. Bueno, cuando una figura como Michael Miguel habla, hay que escucharlo. Figuras respetadas por todos los que hemos abrazado el micrófono en esta isla y en otros lugares del mundo. El número uno se expresó y habló del Alfa el Jefe. Al parecer, el Alfa el Jefe tenía una actividad y el Michael Miguel y Carolina Aquino, que es una superestrella de la comunicación dominicana, quisieron presentar. Lo iban a presentar y el Alfa, según las palabras de Michael, dijo que no, que no quería que ellos lo presentaran. Tenemos el audio de Michael Miguel. Adelante, Michael. ¿Qué fue lo que pasó, mi hijo? Cuéntanos. No tenemos el audio. Vamos a ver. Los hermanos urbanos, todos, quien habla, este señor que está aquí. Yo soy un señor. Yo los recibí a todos, uno a uno, en nuestros programas hace décadas. ¡En vivo! El Alfa, en el líder absoluto de la televisión popular. Todos sentamos ahí en la sala. Sí, sí. Que tú le abriste la puerta con cariño, con respeto, con amor, de verdad. Muchachos que no estaban calificados, que no estaban posicionados, que no tenían ranking. Y tú, la distinguidísima y superposicionada Jessica Pereira, le abre sus manos, lo ayuda, lo apoya. Y después que por una estrategia, no, no quiero presentadores. O sea, Jessica, que está contratada por la compañía, no lo puede presentar. Yo creo, muchachos, que eso es una falta de respeto. Dios te lo va a cobrar. Lo juro. Estoy 100% seguro. Y si no, se lo voy a pedir a Dios de manera especial. Eso no puede ser. Hay que respetar. Los especialistas. Bueno, está muy picante esto. Ustedes saben que algunos artistas han abrazado la idea de que la presentación sea a través de audiovisuales. Tú sabes que no haya una voz que los presente. Esto ha eliminado a muchos presentadores. Ahora bien, para nadie es un secreto que si el staff del artista quiere, tú puedes presentarlo y luego tirar la presentación sin ningún problema. Porque es un video, no es una voz que lo presente. Ahora, si es que tú andas con un presentador y por una razón de estrategia tú tienes a alguien, tú puedes hacerlo. Pero, si es un video que es lo que me imagino que pasó acá, yo creo que no todos los pleitos se echan. Y a veces los artistas urbanos se desconectan de la realidad, pierden el foco. Hay figuras como Michael Miguel que por más dinero que tú tengas, marcan la carrera de cualquier persona. Porque es como un gran amor. Dice, oye, en mis primeras entrevistas a Michael Miguel, qué gran cariño, qué gran afecto. Yo he visto eso en Daddy Yankee con Michael Miguel. De ahí a ahí. Yo estando de segundo detrás de Michael. Él dándome la oportunidad de estar a su lado en algún momento, en Sábado Extraordinario. Yo vi artistas grandes en la industria a nivel global dándole un saludo a Michael Miguel. Y yo creo que es algo que se va colando en los artistas urbanos que a medida que consiguen, han dejado de ir a televisión. Dejan de ir a televisión porque entienden que están por encima de eso. Ciertamente, el 95% de los medios de comunicación en la República Dominicana buscan los artistas para generar controversia. No se enfocan en aportar a su carrera, en crecimiento. Eso es cierto. Pero cuando se trata de figuras como Michael Miguel, tú puedes estar claro de que él no te va ni a presentar mal. Para cualquier artista debe ser un honor que Michael Miguel lo presente. En este caso, tú, Alfa. Que tanta carpeta que diste en Telemicro, y me consta. Tanto en Sábado Extraordinario como en la plataforma que manejé en las radios también durante muchos años. Gracias a Dios, no nos necesitamos. Pero ciertamente, yo creo que hay un asunto de respeto que debe de haber. No es que le des una entrevista, porque esa es tu prerrogativa. Pero figuras como esa merecen respeto. Quizás no te enteraste, pero tu equipo habla por ti. Puede ser. O no, tu equipo sí habla por ti. Porque ellos no van a ejecutar una orden que tú no des porque tú eres el comandante y jefe de tu tropa. Entonces, no es necesario en un momento donde estás lanzando álbum. Yo creo que lo que hay es que ganar adeptos. Y más, una figura que cuando habla debe de ser escuchada como Michael Miguel Holguín. Y ahora que Michael no es un tipo ni que le pide a nadie, ni que... Es un tipo que es desprendido a todos los niveles. Y lo único que ha hecho es darle amor a nuestra gente. O sea, yo creo que no se ve bien, no se siente bien. Y es un honor que Michael te presente porque lo que él va a decir es mentira. Michael va a subir a decir mentira de características que probablemente tú como artista no tienes. Y lo digo en sentido general. O sea, él suba una tarima a elevar artistas que quizás no merezcan que él lo presente. Es más, Michael es que debe de decir a quién presenta y a quién no en un país como este. Y de verdad me da mucha pena, me llamó la atención esto cuando escuché a Michael decir estas palabras, estas palabras de una figura tan grande que merece el respeto de todos. Cuando dijo esto en de extremo a extremo y me gustaría, van a escucharlo un poquito si es posible lo que Michael dijo. Es un engreimiento feo. Un engreído, le dio un engreído, dale para atrás. O sea, hermanos urbanos son engreídos, es un engreimiento feo, son engreídos, es un engreimiento feo, son engreídos, es un engreimiento feo. No, no está bien. Hay controversia que uno no puede ganársela y con figuras de tanto respeto como lo es Michael Miguel Holguín. Qué triste que pase esto, sobre todo con una figura, como tú lo has dicho ya, como lo es Michael. Michael, un presentador reconocido, respetado, con una gran trayectoria. Pero más triste es que pase con los mismos talentos nacionales. Sí. Que tú sabes que te han visto crecer, que te han abierto las puertas, que han estado contigo desde cero, a lo mejor no ayudándote ahí cerca de ti, pero han visto tu crecimiento, has estado con ellos, hay dos programas de ellos cuando tú no eras nadie. Es de verdad muy, muy, muy triste y muy crítico, ¿no? Yo siendo como la manejadora, manager o el manager, qué sé yo, del alfa, de verdad sintiera que lo hice mal. No sintiera, sé que lo hice mal. Esto es un nuevo grande con una figura como Michael Miguel que merece respeto de todos y el alfa debe de, cuando aterrice, decirle, oye, Michael, una explicación de manera privada. Se la merece, porque se la merece. Wow. Qué triste, Mufa. Qué triste. Tú sabes, yo no quisiera opinar en el tema, pero yo creo que hay que ver las dos campanas, porque últimamente yo no veo que están presentando ningún altita. En eventos, ¿verdad? En eventos. O sea, puede ser que no haya sido algo como con mala fe ni nada. Ahora hay que ver lo que pasó detrás del escenario también, porque si hubo un trato normal y luego el único problema fue ese, habría que sentarse en la mesa del diálogo, como dicen, a ver qué fue lo que pasó. Porque hace rato yo no veo que presentan, yo lo que veo es que una pantalla, uno video, una cosa y el altita sale y ya. Pero hace tiempo que yo no veo ningún presentador en eventos. Sí, muchos artistas han eliminado esto, muchos, porque ya las pantallas y demás, tú sabes. Sí. Pero como te digo, es un asunto hasta de explicación. Porque si tú me dices, mira, no es que el artista va a salir, probablemente, ah, mira, para que, no, no, tengo una presentación, para que tú hagas un corito antes. Hay que ver de qué forma fue que se lo dijera. Eso es lo que pasa. No es lo que se dice, es la forma en que se dice. Es el mensaje, porque ciertamente la mayoría de artistas ya han eliminado esto del, muchos artistas grandes, como lo es el Alfa, van eliminando esto de la presentación y tiran su propio intro para generar en el público. De verdad que es muy, muy difícil. El público quiere opinar en la Universidad de la Calle. Hello, buenas. Hello, qué líder, antiguo. Adelante, líder. ¿Qué opinas de esto de Michael? Coño, yo creo que Michael lo tiene que coger su álbum, que se fue lo que le presentaba, y eso es lo del 80, eso es lo del super éxito, de aquella época. ¿Eso es del 80? Sí, eso no está, hay que presentar, hay que ver, ahí viene fulano, sabemos que viene fulano de tal, porque por eso estamos aquí, porque hay que presentar, o no lo conocemos, ¿eh? Ay, no, no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. 809-562-2732, la Universidad de la Calle. Hello, buenas. Ey. ¿Qué tenemos? Mira, Brea. Mira, Brea. Yo sé que no me puede, pero mírame. Exacto. Es increíble el que el Alfa haga algo como eso, porque ese señor le abrió las puertas varias veces a su programa. Ahora también el artista tiene derecho a exigir y a decir, mira, yo no quiero que fulano me presente por una X situación. Ahora, como dice tu compañero ahí, depende la forma en la que se expresen al decir eso. Ahora, para cerrar, entiendo que el Alfa dejálo hablar. Oye, donde Michael presenta, oye, hasta el polvo se mueve. Es lo que te digo, el tipo va a enaltecerte, no es que va a hablar mal de ti, el tipo va a decir cosas, tú sabes, un tipo que suma. Yo voy a cerrar este segmento con una pregunta al público. Hello, buenas. Saludos, ¿qué tal? Diga, hermano, cuente, ¿qué piensas? Es que eso está obsoleto, oye, esa presentadera no está, eso tiene que cambiar, esos presentadores tienen que reinventarse, hacer otra vaina, eso no está. No está, esa presentadera. 809-562-2732, la UCA, Universidad de la Calle. Hello, buenas. ¿Qué tú opinas? Yo creo así, porque fue un malentendido. Un malentendido. Un tema de comunicación, no, no, de comunicación, ¿tú me entiendes? Sí. No supe bien qué decir, avistar, antes de que salga y eso, por ahí es que viene para mí la cosa, no creo que el Alfa vaya por ahí todo. Claro, ¿tú crees que a don Francisco le hubiesen dicho que no? Sí, a don Francisco. Bueno, esa era mi pregunta. Hello, buenas. Se fue a 809-562-2732, la bacana, la Universidad de la Calle. Yo creo que estas cosas, bueno, son difíciles, porque son figuras respetables por uno y uno, verá, la gente se llena con eso. Exactamente. Última, hello. Buenas. ¿Qué tú piensas, mi brócoli? Yo creo que Michael, que es respeto, también tuvo que darlo en su momento, el respeto. Ay. Porque también hay que ver todos los comentarios que él hizo de la música urbana en su momento, y también los comentarios que hizo del Alfa. Entonces, el respeto tiene que ganarse. Si yo te doy respeto, vas a recibir respeto. Dios mío, qué llamada. La ñapa. Hello. Adelante, rector. Aquí, manito, opiniones, mucha gente opinando en la UCA, como siempre. Sí, le hablo en un adresado de código de la calle, con laude. Ay, Dios mío. Allá en la UCA. Activo, como siempre. ¿Qué piensas, mi brócoli? Usted que lo conoce, Michael, usted sabe que si él está expresándose así, no fue porque hubo malentendido, ni iban a tirar el video, porque el pana, no, no me lo pongan, o X o Y. ¿Por qué? Porque si pasa algo en el marco de lo profesional, nosotros sabemos la capacidad de Michael Miguel, y le decían, no, tranquilo, con orillas y de él, pero usted está seguro que fue que lo maltrataron. Y usted se me adelantó, pues yo iba a decir eso. A mí lo que me molesta de la mayoría de los urbanos de nosotros, usted se me dejo de que, don Francisco, si hubiese sido Moluco, el de México, el otro, como Adal Ramón, el que sea, él deja que lo presente, normal. Porque la mayoría de ellos, lo que viven es plagoseándole a los del otro lado del charco. Dios mío. Ay, guacanagaris. What's up? Bla, bla, saca a Michael Miguel, bla. No, 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 bla no se presta para él. 809862. Me fue hasta el teléfono, me olvidó del programa. Hello, buenas. What's up? Y te cuento que yo conozco más a Michael Miguel que al tal alfa ese. Así que ya tú sabes. Dale de nuevo, porque, ay, Dios mío, se fue la mitad. Te habla Manuel, un oyente de tu espacio. Y te cuento que yo conozco más a Michael Miguel que al tal alfa ese. Así que ya tú sabes. Lo único que por lo que se mueve ahora, pues ha conseguido dos cheles. Y tú sabes que los cheles dañan hasta la familia. Eso es una pena. La universidad de la calle por la bacana 105.7. Atención, mucha atención, bien importante. Aquí el entretenimiento se hace con nuestro toque maestro. Y en la cocina se hace con margarina manicera. Hello, buenas. Gracias. 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 Gracias.